Y hoy quiero decirlo, que siempre, siempre habrá una salida y busca el camino Porque tal vez el que tú estás viendo y en el que estás andando no sea el correcto Siento la tristeza en mi barrio, ver como tu madre vive pegada al escapulario Saca tu revolver y sale hasta frías calles, la muerte no perdona a nadie ni hasta tu social Madre no llores más, no llores más, no llores más Mientras camino por el barrio en estas horas oscuras voy mirando que la juventud cada día se está perdiendo Y no entiendo por qué siempre son los míos No sé por qué, por qué la vida es cruel, si ayer mataron a unos niños jugando a ser los malos Niña de 13 años que se vende por moneda, otros aritos al carrito al crack Dependiendo de su estado y posición social Ya no sé lo que está pasando en mi Colombia, madre que sale sola buscando del sustento Mientras que hombre adicto baila roba, me pega dos disparos y ya termina en coma Quiero hoy pedirle a mi señor hacer una oración Siento la tristeza en mi barrio, ver como tu madre vive pegada al escapulario Saca tu revolver y sale hasta frías calles, la muerte no perdona a nadie ni hasta tu social La muerte no perdona a nadie ni hasta tu social Madre no llores más No llores más No llores más Y me pregunto por qué tanta ironía Y me pregunto cómo es que seguirá siendo tu vida Y me pregunto si has buscado una salida Yo me pregunto si has llegado a ese punto Donde vas a morir y vas a terminar profundo Yo quiero decirte lo a ti Tu vida tiene un destino y ese no es el que estás viviendo ahí No, 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 no Y no te agites, la vida sigue A veces sonríe, a veces se deprime A veces siento la tristeza de muchos y no puedo hacer nada Mientras unos buscan una salida, otros le hacen una tumba a su vida Mándale flores, no llores Dile a tu madre que todo lo mal te perdone Siento la tristeza en mi barrio Ver como tu madre vive pegada al escapulario Saca tu revolver y sale hasta frías calles La muerte no perdona a nadie ni hasta todo social La muerte no perdona a nadie ni hasta todo social Madre, no llores más No llores más No llores más No llores más ¡Suscríbete al canal!